Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Y empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizás para mañana sea tarde. Quizás para mañana sea tarde. ¿Y cómo es eso? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un lado que me ha robado todo. ¿Y cómo es eso? ¿De qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿De dónde es a qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. Ese aplauso es para Gabo tras su presentación de esta noche. Hermosa canción. Vamos a ver qué dicen ellos, los expertos. Fernando Torrico. Gabo, tú has entrado con un nivel muy alto en esta competencia. Siempre nos has acostumbrado a buenas galas. Y esta es una noche más donde demuestras tu talento, tu capacidad. Eso nos alegra. No es suficiente porque sé que puedes dar mucho más. Porque no quiero darte flores así y que tu nivel se estanque. Porque de eso se trata esta competencia, de que en la academia cada vez vayan esforzándose más, de que cada vez vaya brillando esa estrella que Bolivia está buscando. Y me gustó esta noche. La última partecita, una pequeña cosa, pero... Nada más. Eso se pasa. Gabo, mira, yo tengo una conexión muy fuerte con esta canción porque mi papá me la dedicó cuando yo tuve mi primer novio. Entonces yo dije, ay, por favor, yo siento que Gabo no me destroce los sentimientos por la canción. Y no lo hiciste. Lo hiciste muy bien, de hecho. Pero quiero darte un consejo, no al Gabo estrella o casi estrella. Quiero darle un consejo al Gabo persona. Cuando vi en la nota de cuando la viste a tu mamá y saltaste mamá y todo eso, quiero ver a ese Gabo natural. No quiero al Gabo que sonríe la sonrisa 2, la sonrisa 4, porque para llegar a los corazones de la gente, Gabo, no es suficiente una linda sonrisa. Tienes que llegar al corazón de la gente siendo realmente como sos. Y quiero ver a ese Gabo. Tomaré mucho en cuenta el consejo libre. Veo fanáticas en la tribuna. Gabo, te apoyamos. ¿Qué dice el nombre? Espere ahí. Selva. Mariana. No sé, saludos a todas las chicas de llamándole. Queda que es difícil leer. Un saludito para la baja. Bien, Gabo. ¿Cómo te sentiste tras la evaluación del jurado? Bueno, estuve tranquilo, ¿no? Siempre tomando en cuenta los consejos que nos dan. Y voy a tomarlo y voy a practicar todo. Daniel. No coincidía con una cosita simplemente con Fernando. Él comenzó muy bien, pero después tuvo un par de galas muy malas, por lo menos, según bien entender. Y hoy, hoy para mí renaciste. Lo que hiciste ahora fue volver a la competencia con todo el corazón. Tenés capacidades realmente que muy pocas personas tienen. Tenés que aprovecharlas. Como dice Lisbeth, no te creas el mejor del mundo, pero tenés condiciones para hacerlo. Así que ha sido una buena. Muchas gracias. Gabo, ¿sigues confiado en que serás el mejor de esta noche? Bueno, siempre tengo seguridad en lo que hago, ¿no? Estamos cuatro chicos que lo hacemos muy bien, pero yo sentí que la partí esta noche. Le pregunto a los que están compitiendo con Gabo. ¿Cómo lo vieron en el escenario? Rosario, por ejemplo, ¿cómo lo hizo? Lo hizo muy bien. La verdad que estuve practicando cuando estábamos enseñando todos los de Para Cantar Hoy. Y la verdad como que, bueno, ahorita se le ha salido un pequeño deslice en la nota, pero tranquilo, eso suele pasar por los nervios. ¿Crees que esa seguridad de Gabo va un poco en contra de tu participación, Rosario? No, la verdad que no. Yo me fijo en lo que yo voy a hacer ahí a disfrutar nada más. Juan Miguel, ¿cómo viste a Gabo en el escenario? La verdad que bien, me gustó. Esa canción en particular me encanta. Y, bueno, le tenía un envidia porque le tocó esa canción a él. Y, bueno, lo hizo muy bien. Lo sé aceptar y, bueno, me falta todavía a mí, así que no acaba la noche todavía. Quiero preguntarle a Tati, que también está en competencia. ¿Quién cree que va a ganar esta noche? ¿Gabo, Tati o Juan Miguel o Rosario? Yo voy a ganar. Bueno, vamos a esperar las siguientes presentaciones. Gabo, puedes volver a tu lugar.